Estamos enviando una nota al gobernador de la provincia que ya está en su poder, donde pedimos, digamos, reunirnos para esto. Lo primero que tiene que hacer es cumplir con el acta paritaria del año 2019. Segundo, atender las necesidades salariales conforme a la inflación para este año 2020 y naturalmente fijar un salario digno para el año 2021. Esas son las condiciones mínimas, más allá de la opinión de los expertos y quiera Dios que esta pandemia que nos afecta se termine a fin de que, digamos, podamos reiniciar las clases presenciales. Si es que esto no está dado, tal cual se sugiere también desde la Nación, en el marco de la paritaria, el día de ayer, se exhorta a las jurisdicciones provinciales a convocar a las paritarias para este año 2020 y además a cumplir con las actas paritarias anteriores, dos cosas que no ocurren aquí en Tucumán. Si es que no están dadas esas condiciones, mucho más allá de la vacuna, que pronto va a llegar, si Dios quiere, de la situación sanitaria, no garantizamos que haya un comienzo y desarrollo normal de las actividades educativas en nuestra provincia en el año 2021. Ahora, ¿ustedes han pedido algún tipo de explicación de por qué no fueron partícipes de la fecha de inicio o por qué no se les anunció a ustedes primero? No, desconocemos esto. Nosotros hemos escuchado algunas expresiones de parte del ministro, como por ejemplo manifestar que se aumentó el 30% más o menos del salario de nuestra provincia para los docentes este año y esto no es así de ninguna manera, no ha superado más del 6 o 7%. Gracias. 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 Gracias.